Así toca y toca Brasil con pasos críos, ahora se mete en el territorio de la Argentina La juega a la izquierda para que la reciba Marcelo Hoy está Marcelo tocándole para Neymar Se viene Brasil, pay attention please, se viene Brasil, pay attention please Qué pedazo de gol acaba de hacer este muñeco Qué pedazo de gol acaba de hacer este muñeco Qué pedazo de gol acaba de hacer Coutinho, por el amor de Dios Qué pedazo de gol acaba de hacer Coutinho Al mejor estilo brasileño Un gol extraordinario, un gol brasileño Un gol con la calidad del jugador brasileño, por el amor de Dios Si me escumete la cocha Ah, si me escumete la cocha Me esbate tropo tropo lo cuore de saber que quizá nos quedamos afuera del mundial, eh Llamamelo a Budi, llamamelo a Budi Y ya terminó la cuarentena, llamamelo a Budi Y era de Argentina 1-0 Y Coutinho hizo la gran Carlos Tevez, de izquierda a derecha Y cuando tuvo la chance, remató Franco, la clavó en el ángulo Romero, nada que hacer Argentina marcó muy, pero muy, muy mal en esta jugada Gran corrida de Coutinho Como dijo Horacio y Daniel en el relato Al ángulo, inatajable Aunque Romero estaba adelantado, se tiró Mascherano, no llegó Y Brasil, en la primera serie que tiene Corrida, Argentina mal parado, la clavaron al ángulo y ganan 1-0 De Argentina, clava a la Leonel Te mostró porque sos el número 1 del mundo Clava a la Leonel, la va a clavar Leonel Leonel va a poner el empate para la Argentina Ahí va Leonel, le pegó No fue Mano, ¿no? Se calentó y tiró todo, ¿no? Reclaman una mano, ¿no? Sí, tiró otra mano Sí, pidió Mano Messi en el tiro libre La cuestión es que hay tiro de esquina para la Argentina Dos tiros libres de Lío Messi Este era muy factible, pero no lo pateó como pateó en Barcelona Vamos a hablar sin eufemismo, vamos a hablar sin eufemismo, muchachos No puede Messi pegar dos tiros libres en la barrera No puedo No me equivoco a gusto No, pero cuando está en el Barcelona la clava en el ángulo Eso es lo que a veces se le discute a Messi ¿Por qué en la selección no? Pero bueno, hay tiempo todavía Messi, él también sabe que es una presión extra Esto de la Argentina Pero no puede ser que además la pelota Porque digo, a ver Si querés, hasta puede pegar en la barrera Porque cabecea En esta le pegó en los huevos a un jugador de Brasil Que estaba en la barrera Sí, le entró mal Le entró muy mal No tomó altura, dirección, nada Uno más Lo tenemos que hacer Marcelo Ganó la pelota Brasil Ganó la pelota Coutinho Coutinho para Neumar 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 Se me escumete la cocha Me bate trompo trompo lo cuore No jodamos Brasil es el mejor equipo de Sudamérica, amigos Gol de Brasil Lo hizo Neumar 2 a 0 Gana Brasil Faltaba un minuto para cerrar este primer tiempo Que ya era malo para Argentina Perdiendo un a 0 Imagínense 0-2 Gol de Neumar Como Perico Por su casa Por el lado de Otamendi Por el lado de Zabaleta Argentina Defiende mal Ataca mal Y le va muy mal No de los que Vardeo Ni a Messi Ni a Güero Pero realmente A la selección Le aportan Muchísimo menos Que a sus clubes Yo no sé dónde está la falla Ay Por Dios Ay 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 Como cuando vas al proctólogo ¿No? 3 a 0 Gana Brasil Lo hizo Paulinho Ay 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 Centro de Marcelo Cruza toda el área Patina A uno de los jugadores argentinos Viene el centro atrás Y la toca Solo Coutinho Para marcar el tercero Muchachos Que no termine esto En vergüenza Realmente Argentina Marca Muy 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 Mal Otro desacierto En la defensa Una pelota cruzada Que pasó por todo el área No la pudieron sacar El centro atrás Y finalmente Paulinho tuvo que tocarla Con un desvío incluido Otra vez nada que hacer Para Romero Tités se fue Corriendo A abrazarse Con sus jugadores Brasil ya saca Una diferencia De esas que duelen De esos partidos Que vos te acordás Le ganas 3 a 0 Y falta media hora todavía Si Relatemos por favor El partido de Paraguay Con Perú Que es más importante que este Porque ya somos tumba acá Tumba 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 Retumba somos ¿Jugó bien alguna vez La verdad jugó bien alguna vez Entró en la final Contra Alemania Lesionado Tuvo que salir La Bessi En el mejor partido De La Bessi Porque el señor Tenía que estar Ahora Bangal Y su amigo Que hay que jugar Ayúdenme Bangal Maurinho Todos esos técnicos Son boludos Que no lo ponen a Romero De circular Y nosotros siempre Lo ponemos a Romero Gol de Perú Independientemente Si tenga que ver O no tenga que ver Con los tres goles Que se comió hoy Presenta Musimundo Otamendi está jugando Para la mierda En el City El otro día Contra el Barcelona Lo bailaron Otamendi No pudo Está bien Jugó contra Messi Neymar y compañía Pero Neymar Se hizo un picnic Por ahí Claro No y además Presiona Bauta Diciendo a Fernando Niembro En aquel gran reportaje Con Fernando No estamos relatando Porque sigue dominando Brasil ¿No? Cuando le dice Al primero que convoco Está Agüero Dejate de romper las pelotas Si Agüero no tiene los méritos Para jugar en la selección ¿Te acuerdas que Lo primero que le dice Y cuando todos vimos El reportaje Y el sábado Leíamos ese título Decíamos Pero es un maludo Un capricho es eso Horacio Salvo Un milagro Mirá lo que acaba Higuaín Higuaín Todo el mundo Sabe que no hay Un argentino Que lo digiere Nos comemos el chilito Porque la Juventus Que lava guita Que lava en dólares Está allá en el norte de Italia Lo pone sin palos Y le devolvemos La titularidad Como que fuese Bambaste Y sigue siendo El tronco de siempre Higuaín Menos malos Paraguay está perdiendo de local Después de que nos rompió el traste 3 a 1 Menos mal Que victoria está metiendo Garenca Para meterse ahí Y se pone con 14 Le queda lejos Pero si no Paraguay Nos pasaba esta noche Daniel Agüero A ver si Agüero hace el milagro A ver si Agüero hace el milagro Para Tiro libre Para mí fue afuera Tiro libre para la Argentina Gol de Perú Presenta Williard Su próxima batería Benítez en contra Perú le gana 4 a 1 A Paraguay Argentina perdió con Paraguay Si 1 a 0 La única cosa Que podemos imponerle a Colombia Que es la localía Hacerle sentir el público Vamos a jugar a San Juan En una cancha Donde entran con suerte 20.000 30.000 personas Pero Totalmente abierta No se va a sentir la presión Para Colombia Es un festival Jugar en San Juan No digo Que vaya a ganar Pero ahí Argentina Tendría que hacerle sentir presión No lo va a hacer No lo va a hacer Porque los dirigentes Van a San Juan Acaba de perder la Argentina Con Brasil 3 a 0 En una actuación Pauferma Del seleccionado nacional Brasil Nos hizo presos No pudo haber ganado Por mucha más amplitud Pero en el segundo tiempo Brasil Comenzó a regular El partido Y a pensar Mucho más Que su próximo rival En Perú Que en esta presentación Que la tenía Totalmente liquidada Sentenciada Brasil Con los goles De Conciño Neymar Y Paulinho Brasil Le ganó a la Argentina 3 a 0 Presentó